El presidente del gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, y aprovechó su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, dije, me gusta la fruta.